Serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles, la gloria a Dios. Coronilla en honor a San Miguel Arcángel o Rosario a los Nueve Coros. Para que sea más grato y precioso este devoto ejercicio, basta tener presente el sumo agrado con el que lo acogió el glorioso Arcángel San Miguel, quien lo reveló a la gran sierva de Dios Antonia de Astona en Portugal, como refiere en su vida, y que aquí reproducimos como creencia piadosa y particular, totalmente sujeta al juicio de la Santa Iglesia. Presentándose San Miguel ante su ferviente devota, le dijo que quería ser venerado con nueve salutaciones, las cuales incluyen el rezo de un Padre Nuestro y tres Avemarías en honor a cada uno de los nueve coros de los ángeles y se concluyen con cuatro Padres Nuestros, el primero en honra suya, el segundo en honor a San Gabriel, el tercero a San Rafael y el cuarto a nuestro Ángel Custodio. El Santo Arcángel prometió a su devota que quien rece cada día su corona gozará en vida de su especial protección y la de los ángeles y después de la muerte le obtendrá ser librado del purgatorio. Añadió también que a quien así le venere antes de la Santa Comunión, le conseguirá que le sea designado un ángel de cada uno de los nueve coros para que le acompañen a la Sagrada Mesa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y amable. Señor, propongo firmemente, mediante tu santa gracia, no volver a ofenderte, aún a costa de la vida. Señor, por tu infinito poder y virtud, y por los méritos de la pasión y muerte de tu glorioso Hijo, te suplico, tenga yo limpio el corazón, la lengua dominada, y haga obras que te agraden. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apresúrate a socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera salutación. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel, y del coro celestial de los serafines, enciende en nuestros corazones la llama de la perfecta caridad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, para que no perezcamos ante el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segunda salutación. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los querubines, concédenos la gracia de abandonar el camino del pecado y de seguir el de la perfección cristiana. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera salutación. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los tronos, infunde en nuestros corazones el espíritu de la verdadera y sincera humildad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta salutación. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las dominaciones, concédenos la gracia de domar nuestros sentidos y corregir nuestras pasiones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta salutación, Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las potestades, dígnate proteger nuestras almas contra las acechanzas y tentaciones del demonio. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta salutación, Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las virtudes, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima salutación. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del Coro Celestial de los Principados, llena nuestras almas del espíritu de verdadera y sincera obediencia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octava salutación, Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los arcángeles, concédenos la perseverancia en la fe, esperanza, caridad, piedad, oración y buenas obras para poder llegar a poseer la gloria eterna. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Novena salutación, Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los ángeles, dígnate concedernos que nos guarden en esta vida mortal y nos lleven luego a la gloria del cielo, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. a San Miguel, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A San Gabriel, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A San Rafael, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A nuestro ángel custodio, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloriosísimo, Príncipe San Miguel, jefe y conductor de los ejércitos celestiales, custodio de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, favorito en la casa de Dios, dígnate librar de todo mal a todos los que a ti recurrimos con confianza y haz que mediante tu incomparable protección adelantemos todos los días en el santo servicio de Dios. Ruega por nosotros, oh gloriosísimo protector nuestro San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Oremos, Omnipotente y sempiterno Dios, que con prodigio de bondad y misericordia para la salvación común de los hombres, elegiste por Príncipe de tu Iglesia al gloriosísimo Arcángel San Miguel, haznos dignos, te suplicamos, de ser librados por su poderosa protección de todos nuestros enemigos, de suerte que en la hora de nuestra muerte ninguno de ellos nos moleste y podamos lograr que Él mismo nos introduzca en la mansión celestial para contemplar eternamente tu divina majestad. Por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Amén. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles, y ángeles, la gloria a Dios. Señor, más verses, emos她 que en laم y nos reunimos, Como se sentir, Theatre, la vida, tenemos un bien altar despite cuástro de las abiertos,